Vale, chicos, actualmente la vecina Andreita está justamente ahí Y como en el anterior vídeo propuse la meta de que se suscribieran 3.000 personas para ligar con Andreita Se suscribieron más de 3.000 personas, así que hoy pondré la meta de 4.000 personas Así que tenemos que llegar a este número de suscriptores Así que, mafiarosa, pulsar el botón rojo para descubrirte en gris para que yo me ligue a Andreita Vamos allá Hola Hola, hola Hola, Carlita Hola, Andreita Eh, es que no sé cómo decirte, ¿no? Pero puedes... Que me vaya Pensaba lo que te dije ayer, ¿no? A ver, pero lo vios delante de ella ¿Qué más da? No, ¿qué más da, no? ¿Qué te quieres decir? ¿Qué es tonta? ¿Soy yo? Tonta un poquito, un huevo que te has puesto Yo no digo nada, pero Carlita, va, no me seas así, por favor Es que a ver qué quiere Carlita, va, por favor Por favor, o me tengo que poner yo de rodillas ahora Sí, lo veo No, 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 por favor, Carlita Es que no sé dejarle eso de mentira, ¿verdad? Es un poco Es que quiere estar conmigo, pero... Carlita A ver, Andreita Es que... Es que... ¿Qué pasa? No, ¿qué pasa? No, es que ayer tu amiga Carlita, bueno, me dijo un par de cosas que me abrieron un poco los ojos Bueno, sí, es que yo también le dije un par de cosas O sea, estuvimos ahí hablando entre nosotras de ti, realmente Ah, bien, espero que no sean cosas malas No, 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 de eso no te preocupes ¿Y qué es lo que concretamente decíais de mí? Pues... Hablábamos de... Hostia, que me están llamando un momento, eh Ahora vengo, ahora vengo ¿Sí? Arta, arta Ven Ven ya, o sea, por favor, ven Cojones Ven A ver, ¿qué es lo que pasa ahora, por favor? Debo hablar contigo, es que No, hablar con... Todo mal, todo mal ¿Cómo que todo mal? ¿Cómo que todo mal? Pero si se acababa ya perfectísimo Vaya, ha estado perfectísimo No, lo siguiente ¿Cómo se puede dar tan mal ligar? ¿Me estás vacilando? ¿Cómo que se me da mal ligar? Pero es que sí que yo creo que he hecho... Vaya, lo perfecto, lo perfecto del mundo Pero ¿qué haces de persona ligar de esa manera? Si estabas... A ver, esto es muy fácil No, 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 no Que diga a los suscriptores quién tiene razón Yo o Carlita Ponerme en los comentarios Si ligo bien o ligo mal Yo creo que vaya perfectísimo Pero si estabas ido súper mal Estabas ahí súper cortado, no sé qué No, súper cortado, no Andreita, vida, vida ¿Y tú estabas...? No, no, Andreita, vida, ni vida Le acabo de llamar Y creo que acabo de ver Un nombre de un chico en el móvil Yo no me quiero hacer películas Pero a lo mejor le llamo a su padre O cualquier cosa Seguro que sea su padre No sé Esa mirada... La verdad es que no me convence, ¿eh? Carlita, tú sabes algo que yo no sé Sinceramente... Pero bueno ¿Qué tengo que hacer yo para ligarme a Andreita? Primero Cambiar ese vestimenta que me llevas ahora mismo Eh, chavales Yo creo que esta vestimenta vaya Está perfecta ¿Y cómo hay que ligar con las tías? ¿Qué quieres? Que me ponga modo cani Cinco camisetas de Sixilk a lo puto pringao Porque estés a lo puto puto pringao No, a ver Vale, Carlita Vale, tú cuando haces bien, Andreita Toma Tienes un armario entero Y este armario también para ti O sea, todo, todo, todo para ti, Carlita Vísteme tú como tú quieras, por favor Pero tampoco me pongas otra camisa, por favor Es que yo creo que voy perfecto, vayas No, esa no, esa no, Carlita ¿Qué es eso? Esa le veis es bonita Andreita sí que es bonita A ver, tú, tú, céntrate y empieza a hacer cosas Uy, esa es muy bonita, rosa Esta me gusta, esta me gusta ¿Qué? Imposible que yo me ponga esta cosa rosa Aunque no se ve por qué tengo las persianas literalmente rotas Chavales, chavales, chavales Si es que parezco un putísimo hipopótamo ahora mismo, André Vísteme bien Mira, empieza eligiendo las zapatillas, por favor Estas son muy chulas Estas también No, 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 esas zapatillas son de típico cani de la calle Quita, 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 quita Es que son muy bonitas todas Bueno, lo eliges Imposible Imposible, tío, tienes el peor estilo del mundo, tío Es que me gusta el castillo El peor estilo del mundo Vale, chicos, nunca dejéis que las chicas os vistan porque dan mucha, pero que mucha pena Esa me gusta mucho más que las otras Aunque estos pantalones te pegan ya con... Estos pantalones están, vamos, muy bien Yo me pondría esa camiseta con estos pantalones y... Hermano, me está vistiendo Carlita para ligarme a Andreita, a mi vecina O sea, literalmente que la vecina es mi cruz ahora Vale, chicos, por favor, por favor, por favor, lamentable, lamentable, tío Me dijiste que lleguemos a 25.000 likes en este vídeo porque... A ver, sí, sí, no A ver, esta la que desploya es por par Esto me gusta Con los pantalones blancos Con los pantalones blancos Y esta para más Vale, chavales Adrián, ¿tú opinas que me la ligo? Yo como le he dado un beso a alguien soy Sí, le digo que te la ligo Carlita Bueno Si ahora mismo todo el mundo le da like y llegamos a 25.000 likes Lo que haré actualmente en este vídeo al final es besar a Andreita Qué locura más grande, por favor, ponte la oficina Se viene lo bueno Yo creo que Andreita va a caer hoy Bueno, yo creo que ni tan mal, ¿verdad, chavales? Ahora sí Yo te veo muy guapo, la verdad Yo, Betty, como tú y ella seis TikTok, se te da muy mal ligar, pues... Marta se da bien, yo... yo diferente Vale, ¿qué hago? ¿qué hago? Por favor, deja de desconcentrarla, por favor, dime lo que hay que hacer para ligarme a Andreita ¿Qué haces más TikToks con ella? Ah, o sea, ¿qué quieres que...? Claro, como es TikTok, pues la enamora con TikToks Ah... Mira, que la enamore con ti Bueno, chavales, pues creo que tendremos que hacer caso a Carla Uy, a Vende Andreita Andreita Ya te traigo harta Aquí lo tienes, mira Mira, mira, es la tuya Mira qué bábalo Se ha puesto, ¿qué tal? No le he puesto yo No le he puesto yo, se ha puesto eso Ahora sí que sí Adrián, Carlita, habéis hecho vuestra función Os podéis ir vosotros No, sí, yo a Ligar también Adrián, al final Vas a ligar tú en el vídeo y yo no Jajajaja ¡Puto! Bueno, Andreita, es que me ha dicho Carla que... Tú querías hacerte un par de TikToks conmigo, ¿no? Unos cuantos Vamos a hacerlo ahora Si me lo propones tú, ¿quién te va a decir que no? Andreita, procede Yo no sé de TikTok, así que tú eres la jefa aquí Y tú eres la que manda Vale, es la de... Puta altura sin ir al gym Vale, me la sé Al menos me la sé Así que, por favor Vale, va Voy a ponerla, ¿eh? Vale, chavales, es momento de aprovecharlo ¿Cuánto, cuánto, cuánto? ¿Qué coño estoy haciendo? Es que a ver, Andreita, si pones 3 segundos Yo no puedo hacer absolutamente nada Vale, pues por la 10, corre Corre, corre, corre Vale, tú, tú, yo diría de tú delante y yo de atrás En plan Dos, uno ¿Lo he hecho bien o no, Andreita? Perfecto ¿Quieres hacer más TikToks conmigo, Andreita? Poco a poco Calma, calma Pero poco a poco, amigos Poco a poco A ver, amigos, esta chica es Egea Pero... Puta quilandrita ¿Quién es? Es... Egea Me estoy cagando constantemente A ver si Carlita va a tener razón De que no se ligar Oye, Arta, que me están llamando, ¿vale? Ya cogerlo, ahora vengo ¿Otra vez? ¿Sí? Otra vez Y le está llamando la misma persona que antes Sé que es un chico O su padre Pero estoy bastante preocupado ¿Con quién estás? Sí, 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 estoy muy bien Estoy aquí Necesito saberlo Con Arta ¿Qué quieres que quedemos? ¿Qué quiere que quede con quién? A un restaurante Ay Ah, o sea, es una cita Acabó de escuchar el nombre de cita Qué bonito Vale, sí, sí, sí Me parece bien ¿Y a qué hora sería? ¿De qué? ¿De qué estar hablando? A las 9 de la noche Pues la cita que lleva flores y regalos Que va a hacer una cita con flores y regalos Esto hay que impedirlo A ver, Carlita ¿Con quién está hablando Andrea? ¿Con quién? Sí, le he pillado hablando con una persona Y estaba hablando una cita con rosas y con flores Yo no quería decírtelo, pero André ¿Qué? André tiene novio ¿Qué? Que André, ¿qué? Estaba con un chico Vale, ahora mismo vamos a la piscina Actualmente yo voy a coger y voy a hacer lo siguiente Carla, muchas gracias por avisarme con 50 años de... O sea que tú me estabas mintiendo antes Todo este tiempo No, es porque veo posibilidades Bueno, pues las posibilidades están en que me tire ahora mismo a esta piscina Y me mate de una maldita vez No seas dramático, ya estás tranquilo Pero tengo una solución Las soluciones de Carla son muy malas No es verdad ¿Puedes hacer tú la cita con ella en vez de con su novio? ¿Carla? Por una vez La verdad es que me has sorprendido Así que ¿Qué cojones estamos haciendo aquí? Me cambiaré de ropa para no ensuciar esta Y vamos a un supermercado a comprar absolutamente todo Chavales, acabamos de venir a un chino donde vamos a intentar comprar algo para Andréita Para que ella se enamore de mí y no de su novio asqueroso Lo primero que he pensado es comprarle unas flores Pero dudo que a Andréita le guste una pedazo de girasol enorme Es que es muy, pero que muy grande Aquí hay más flores para enamorarla Pero es que no sé si comprándole unas flores y cosas de regalo Va a querer estar conmigo y no con su novio Que por cierto lo tenemos que conocer y le voy a reventar Le voy a partir la boca cuando lo conozca Así que suscribiros también al canal chicos Que tenemos que superar al Real Madrid de Albania Por favor, que quedan super, pero que super pocos suscriptores Así que pulsad el botón rojo para que se convierta en gris de suscribirse Oh, me gustan estas flores, fijaros que locura A ver si las puedo coger, a ver, por favor, dámelas, dámelas Ah, que encima es un ramo de flores Me gusta, me gusta, me gusta Toma Nacar y aprende a enamorar a mujeres Bueno, siempre queda una solución Y es la de partir en las piernas a su novio y que se quede sin novio Así eliminamos a la competencia y nos quedamos con Andréita A ver, tenemos un ramo de flores Pero es que la verdad es que necesitamos otro Yo creo que si le regalamos esto nos puede dar una oportunidad O no Una diadema de estas no pinta nada mal Una de un unicornio Pelo falso O de Mickey Mouse Le regalo esto y no va a querer saber nada de mi en 10 años Señores, y si le compramos un osito o un corazón gigante Aunque creo que va a ser un poco precipitado Pero igualmente un osito de estos guapos se va a venir Con amor, no Estoy entre este osito que es así más marrón Y este osito que es así más blanquito Comentar que osito os gusta más El amarillito o el blanco A mi el blanco Y chavales, así es como salen los ganadores y los ligones de este año Que vaya, que como me dio que no con esto a lo mejor me tiro por un balcón Carlita, dame tu veredicto ¿Me podré ligar con esto a Andreita? Porque le voy a pedir un beso ahora mismo ¿Un beso? Le voy a pedir un beso, así que Lo único que espero es que superemos al Real Madrid de Albania Así que darle al botón de suscribirse Carlita, ¿tú crees que si voy a besarla así no me hará una cobra? No, las tengo todas conmigo Vale, puede que sí, puede que nada Da igual Amigos, todo el mundo va a morir un día Así que da igual Por probar no pierdes nada Está justamente ahí Andreita, mira que te lo digo ¿Qué pasa? Hola Hola, hola Andreita Hola A ver, bueno Andreita como te he escuchado hablando con una persona De que quieres una cita con rosas y regalos Quizás es muy pronto Pero yo pues te he decidido preparar una cita con rosas y regalos Oh Marta, que mono ¿Te gusta? Me encanta, muchas gracias, en serio, no lo esperaba ¿Y qué pasa Andreita si ahora mismo te pidiese un beso? ¿Qué pasa? No me jodas que este es tu puto novio No me jodas que este es tu puto novio Me la suda, voy a contestar Tranquilo Voy a contestar, me la suda 3, 2, 1 Chavales, si quieres ver absolutamente toda la continuación en la primera línea de la descripción Quiero que absolutamente todo el mundo vaya Porque voy a quedar con este cabrón Y voy a reventarle la cabeza ¿Qué pasa? ¡Gracias!